¿Qué es la vida sin un propósito? ¿Qué sentido tiene la existencia si no hay una razón que lo acompañe? ¿Qué es un soldado sin la lealtad que agida del pecho y brota del agua? ¿Qué alimenta la tierra que lo vio nacer? ¡Compidate, carna! ¡Venme, perfecho! ¡Ven! ¡Venme! ¡Venme, perfecho! ¡Venme! ¡Venme, perfecho! ¡Venme! ¡Ven! ¡Venme! ¡Venme, perfecho! ¡Venme, perfecho! ¡Venme, perfecho!